pero qué pasa gente estamos en un nuevo vídeo y hoy me he comprado la starter pack y voy a hacer un tour tengo el hangar, el bunker y bueno vamos a empezar el vídeo tuneando el tourismo ya sé que mucha gente lo tendrá pero yo me lo acabo de comprar y bueno aquí vamos a hacer lo que yo les guste a ver lo del motor y todo eso no se lo puedo poner porque me quedo pobre ¿sabes? a ver el pato sirena voy a bajar mucho azúcar ok Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, 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 no. Gracias. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 y dar la última para que todos los planes de mí pero luego nunca he tenido más que uno ahora allí es donde podemos poner un trabajo de aircraft si queremos quiero que sea tu nombre claro que Charlie obviamente estaría agradecido por el trabajo ¿no es Charlie? no, hey, hey es un ingeniero brillante es un mestre avionista simplemente, raramente, se empleó se te han de bien dame una mano con estos cuerpos oh i better dump these at sea then i got a little radio thing but i'll be in touch i am so glad you're here hey my avion my avion my avion my avion this is my avion my avion I am going to do a tour I know that this is very old but good this is from the public this is my avion this is my avion this is my avion this is my avion ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 I will call you back So, listen How would you like to make some money? Good money, you know There's no money in Hog Roast But there is in this work Hey, stop destroying things Some of you are staying Hola, Woody Bien, otra vez We got ample room for parking This is a space for the mobile operations center If you want to buy one on Warstock Got it? Anyway We're on a strict schedule And this is your shooting range For target practice Team bonding I can't hear myself think Hey! Hey! Lock the range down when you're done We're taking the equipment We get the point Ah, missed our exit Just give me a sec Should've just reversed Not gonna miss these corridors Okay, here we go Here we are The heart of the place Research and manufacturing You want to make real money? Dirty little secret for you It's in arms Log into the network Request a resupply And bring the hardware back here Eggheads will take it apart Cook up new exciting ways Of terminating people Or just give them to copy existing designs Then you sell your weaponry To state-sanctioned actors On the global stage Make a tidy profit And do the country proud I got medals for this I promise you Come look at this Hustle, people We need this out of here Five minutes ago You run a good operation You fill the whole place up Enough arms to affect regime change In two-thirds of the world's democracies According to the stats How does that sound Fantastic is how it sounds Ugh, Jesus We gotta get out of here We're bombing someone tomorrow I mean I don't know what I mean It doesn't matter It's been wonderful Remember We never met You never saw me I don't know you And anything you think I said I didn't say And you were delusional Remember that I'll be in touch You're a hero You're a hero I'm super good You're a hero 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 ¿Cuánto vale? ¿Un cadi? Me da mucho palo, va a andar. ¿LJT? ¿Tienes un minuto? No. ¿Tienes un minuto? 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 No me digas que ese es mi vehículo personal ¿Por qué me puse ahí a mí? pero estoy lleno de hambre es que voy a ver la ropa si me vea mal y 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 tengo que comprar un casco rosa para que quede bien rosa 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 pero no si rosa mira este rosito no este es osea para un poco feo rosa rosa si esto es esta cegara es es un 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 des un 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 ¡Gracias! El pelo de la piscina, ¿no? Eso es fará mucho, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. El pelo de la piscina, ¿no? ¿Por qué te da una copierta? Quizás le dejo esta copierta porque las demás son un poquito caras. Un poquito, no tanto. El color, lo que... Un poquito más me importa. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Un rojo. Un... El rojo... la ría y a esta rieta porque tanto no No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No. No, no, no. Y sí, muro, olvidando la cera que olvide. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adiós. Adiós. Gracias. Gracias.